Tierra Estranjera Cuando me saludaste, no sé por qué, Cuando me gettaste un bacio y fugiste via, Y ahora te lo confieso, no pienso a ti. No te recuerdas más aquellos ojos verdes, Pienes de luz, cala y infinita, Me son dimenticado en la venta, Era poco chacera en la vida, Pero sueño a la noche de ti, la mi caseta, La mi vecchietta, que siempre espera. L'amor del país, de la mamá, Es una gran fiamma, Y bruce el cuó, Esta tristeza, esta nostalgia, Yo Chick-Afrances Solo recuerden de ti, Adaptamente tu? Ya, mi... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!